Es bien difícil porque son festivales muy diferentes y no me parece como justo ponerlo en el mismo nivel de un lapalusa porque finalmente es un festival gratuito, subsidiado, pagado por la alcaldía de la ciudad comparado con esos festivales que están hechos por empresas grandísimas que tienen unos presupuestos de publicidad y entradas muy diferentes entonces digamos que en esos presupuestos se hacen unas cosas muy diferentes y esto es un festival diferente y cultural y lo bueno de un festival como Rocalparque también es que al ser gratuito tiene sus problemas pero también tiene esto increíble que puede poner el artista raro que de pronto nadie conoce pero es increíble y le da la oportunidad de tocar ante un gran público y eso lo va a hacer conocido y va a hacer que un montón de gente lo conozca que eso en un festival de otro tipo privado no va a pasar la gente va a comprar un cartel que ya sabe y va a ver esto que ya le gusta cambio Rocalparque es como esa oportunidad de ver para mí eso creo que eso es lo que podría hacer vamos a traer apuestas más arriesgadas increíbles que le puedan mostrar a la gente claro la gente no va a querer eso porque la gente quiere ver artistas de primera nivel en el festival lo cual siempre va a ser un tema porque no tiene sentido traer un artista tan caro para un festival subsidio por la ciudad, eso siempre va a ser un tema no entiendo por qué debería ni debería pasar traer artistas de primerísimo nivel a un festival como Rocalparque para que sean gratuitos, va a ser muy complicado siempre entonces es difícil, es difícil a nivel de producción creo que el equipo que siempre está ahí hace muy buen trabajo pero pues ellos cuentan con un presupuesto muy limitado y todo el tema burocrático del festival es un tema complicado también porque cada cuatro años cambia la alcaldía cambia la visión de la ciudad y así mismo cambian las personas que están ahí aunque unas están más tiempo todo eso cambia mucho como la visión de la ciudad y creo que eso mismo ha impedido que el festival crezca como con una visión un objetivo hacia un lado, el Vive Latino, un festival gigántico para mí se me parece mucho es privado y es un festival bien popular como el Rocalparque, no es un festival como el Lollapalooza o Estero Picnic que es un festival privado además digamos de más poder adquisitivo para la gente básicamente no tan popular como nosotros pero el Vive Latino al ser privado sí ha podido y mantenido como una curaduría lo han sabido llevar por un mismo lado, Rocalparque siempre ha sido interrupción y cada año es como empezar de cero para mí empieza y vuelve y termina y no se sabe ni qué va a pasar el siguiente año si va a estar la misma gente todo eso no deja como que para mí haya una visión a largo plazo no sé, yo creo que el festival llegó a su punto y agrandarlo, no sé han hecho el experimento de descentralizarlo y mandar otras cosas pero como le gusta a la gente como que no, tiene sus foros no sé, es un tema complicado yo creo que finalmente lo que el festival tiene que hacer nuevamente es ver cómo otra vez se vuelve un apoyo a la movida local porque siento que eso se perdió la gente ahorita solo bien va a ver a esos artistas internacionales gratis a exigir, a decir que son sus impuestos y a exigir a artistas de primer nivel pero finalmente el festival forma parte de una convocatoria de artes para que el festival para que las bandas locales toquen el festival y se armen una baila entonces es un presupuesto que tiene la ciudad para los músicos que finalmente yo veo que disfrutan todos los demás y los músicos no lo ganan tanto al final como pasaba hace 15 años cuando se creó el festival 20, 25 es que tiene entonces entonces como que ese objetivo inicial se cambió el festival evolucionó pero creo que las bandas nacionales y locales cada vez son menos importantes en el festival entonces en ese sentido creo que sí se perdió no sé por ejemplo a mí me gustaría que Rock al Parque no fuera una vez al año en ese sentido que ese sistema de un festival al año le sirve a la ciudad claro, es gigante y es tremendo pero debería mirarse la forma de tener algo para que haya rock todo el año de una manera bien porque no mirar y evaluar la forma de que el distrito tenga un venue para poder hacer conciertos de rock al rock todo el año un buen venue la media torta es un venue complicado que implica otros un montón un venue como de mil dos mil, tres mil personas cuatro mil donde se puedan hacer conciertos todos los días si uno quiere de bandas de rock, de hip hop, de todo y sea digamos un venue subsidiado por la alcaldía que permita tener conciertos de rock todo el tiempo o sea que las bandas puedan tocar se pueda cobrar un cover por ejemplo mínimo y si vaya mucha gente y tenga un buen venue y con buenas condiciones de sonido para que las bandas puedan crecer todo el año y no solo esperar a tocar una vez al año en un gran show y bueno, le embarramos después cuando volvamos a tocar en tres años de pronto podemos hacer algo bueno no, pues a mí me parecería más chévere tener bandas locales incluso internacionales pequeñas viniendo todo el año a estar moviendo las cosas eso me parece que les serviría más a las bandas de la ciudad hoy en día el festival como tal no veo por dónde mandarlo pero sería chévere que que como una extensión de rock al parque hubiera ese espacio todo el año para hacer conciertos para que las bandas se pusieran de acuerdo y organizaran los conciertos o se pudiera alquilar el venue para hacer conciertos de una manera no sé, como siento que eso es lo que más ha faltado donde está el festival pero otra vez la escena local que es la que finalmente impulsa todo y lo que va a hacer que sigan habiendo generaciones y generaciones de rockeros no va a seguir si no hay bandas tocando en la calle en los bares necesitamos venues y todo esto para que toquen bien siendo que hay condiciones chéveres cada vez por la tecnología más barata pero siento que hacen falta buenos venues cada vez es más complicado un buen venue porque lo cierran duran un mes y la alcaldía misma le pone todas las trabas del mundo a un sitio para ir a conciertos donde se haga bulla si se hace un concierto de rock debe sonar duro así está pensado y no ha habido espacios bien para poder hacerlo siempre está todo en contra de las zonas residenciales porque me buscan un venue en una zona comercial que la alcaldía lo compre lo decube un teatro y lo decube y lo ponga a andar para que las bandas si se hagan conciertos todos los días o haya programación de todos los días y vuelva a crecer la escena creo que eso haría un poco más por esto que se llama rock al parque que como tal el festival eso de una vez al año está inventado y funciona bien la gente va y hay convocatoria porque hay buenas bandas pero siento que tenemos otra vez esa duda con la escena local no empieza a mí es como vivir mi huido de opinión